vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños grupos bienvenidos una vez más a magic blog tk estos últimos días estoy hablando mucho de las colecciones que van a ir saliendo en el futuro los próximos meses pensando siempre en formato estándar digamos las colecciones principales lo más las expansiones de magic y también hemos estado hablando de las colecciones que dejan estándar debido a la rotación que ocurre en septiembre pues bien he seguido avanzando un poquito en el tiempo y hay una colección que ya sabemos que va a salir en el primer cuatrimestre del 2025 primer trimestre perdón de 2025 no sabemos la fecha exacta pero bueno he echado cuentas como otros años que será en torno a finales de enero principios de septiembre a principios de febrero perdón aproximadamente y es una colección que me ha llamado mucho la atención y creo que por eso hecho el vídeo para hablar un poquito porque me parece chocante con el estilo de magic el nombre de la colección es death race carrera de la muerte o carrera mortal como lo traducen en españa porque pueden hacerlo de diferentes maneras sabemos muy poquita información acerca de esta colección salvo que bueno inicialmente tenía un nombre en clave tenis que sí que estaba por ahí pulando que habíamos oído hace ya tiempo y ahora ya sabemos que esa colección llamada tenis porque siempre le ponen un nombre original a las colecciones muchas veces de deportes por cierto los nombres que ponen a las presiones cuando están en desarrollo y aún no tienen muy clara ni la temática ni el nombre final entonces bueno esta colección que va a ser la centésimo tercera colección o expansión de magic mejor dicho que saldrá como digo a principios del 2025 finales de enero principios de febrero supongo que será más o menos la fecha y es de la temática de carreras carreras de vehículos vale y aquí tienes una imagen esta imagen es real vale esta es una imagen publicada compartida de son bocetos claramente vale no son dibujos tal cual extraídos de una carta o que vayan a aparecer en una carta se ve que son se nota que son bocetos pero ya qué queréis que os diga dónde está magic es decir carreras de coches vale bien carreras de vehículos de todo tipo supongo pilotados por espíritus y meigas yo no sé muy bien vale que tenemos que información tenemos o que sabemos de esto hasta este punto fijaos que el anuncio de esta colección fue en 2023 en la yen con no hable de ello en su momento realmente sí que lo vi y dije bueno ya veremos qué pasa con esto y bueno el director de esta colección el director de diseño y desarrollo de la ocasión es marc los water como todas las expansiones de magic y dice que va a estar inspirada en cosas como death race 2000 speed racer wacky races wacky races son los autos locos creo que se llamaban en españa los wacky races del 68 los coches loquísimos que bueno ya sabéis si no sabéis por lo buscáis vale porque si sois viejos como yo eran los dibujos que vemos por la mañana en la tele y si no sabéis lo que es pues buscarlo y lo sabréis y e incluso aquí ya me vuelvo loco de fast and the furious la saga de fast and the furious una de las mejores películas de la historia del cine y no lo digo de broma del todo porque en la primera me gusta bastante y luego las demás pues os gusten o no os gusten que más han tenido muchísimo éxito comercial de todo tipo no bien entonces esto es todo lo que sabemos de esta colección que va a estar inspirada en the fast and the furious y que va a ser la centésimo tercera colección de expansión mejor dicho de la historia de magic bien hay una cosa que sabemos también que nos han dicho y es que la colección va a tener dos planos o sea va a estar inspirada en dos planos de sets que no han sido nunca revisitados y luego la tercera el tercer plano que va a aparecer en esta colección va a ser de una localización nueva vale es lo que ponen aquí entonces resumiendo de reyes es una nueva colección que va a salir a principios del 2025 y que va a estar inspirada en carreras de vehículos carreras de coches de reyes speed racer de fast and the furious o lo que sea no sé cómo van a hacer que esto encaje con magic vale con algo de magic pero yo confío en que bueno de alguna manera lo harán igual que lo han hecho este año con corajidos de cruce de truenos o lo han hecho con asesinatos en la mansión carlo pues bueno más o menos bien no más o menos ha colado ha encajado y al final no ha chirriado demasiado no tenemos más información que esto que estáis viendo y esta imagen bien entonces yo creo que esa parte pues la tendrán bien cubierta saben lo que hacen vale llevan más de 30 años demostrando que saben lo que hacen con un juego tan exitoso y tan bueno como es magic no con las críticas que le podamos hacer o los gustos de cada uno aparte no todo eso aparte lo que sí que nos han dicho como estaba comentando es que este esta historia este storyline va a transcurrir a lo largo de tres planos distintos de acuerdo vamos a estar en la colección llamada de reyes pero va a tener tres planos uno de ellos es nuevo completamente nuevo desconocido nunca ha sido visitada previamente de acuerdo y los otros dos planos van a ser planos que sí que hemos visitado en el pasado en magic en alguna colección pero va a ser la primera vez que los revisitamos en toda la historia de magic y aquí he hecho un poquito de investigación y he encontrado el listado precisamente de las colecciones que podrían formar parte de esta historia de planos que han sido visitados pero solamente una vez y nunca han llegado a ser revisitados y tenemos planos muy recientes por ejemplo caladés es un plano si ha salido en magic arena originalmente lo considero plano reciente de acuerdos que tiene menos de seis años caladés pero que podríamos volver niu capena niu capena es muy a mí el que más me cuadra es nueva capena calles de nueva capena o sea calles de nueva capena es una colección que salió hace dos años y medio en magic y que está actualmente todavía en estándar hasta que llegue septiembre cuando rotará fuera de estándar pero es un plano muy reciente en el que encaja bien temática de carreras de coches porque porque intenta contarnos una historia pues como de principios de los años de los siglo 20 digamos películas de mafiosos evidentemente pues algo inspirado en el siglo 20 del mundo real en el que vivimos no especialmente de las mafias eeuu ese tipo de cosas no también estilo art deco bueno ese tipo de cosas no entonces nueva capena encaja porque en nueva capena hay coches valiosas y si miramos las si hacemos un repaso en magic nunca ha habido coches para presteamos un repaso a las colecciones de magic en nueva capena en calles de nueva capena encontraremos cartas que son coches hay una limusina hay un coche fúnebre hay hay coches vehículos tal cual no con lo tal cual los conocemos hoy en día bien otra de las colecciones en las cuales hemos estado pero nunca hemos revisado sería icoria a ver sinceramente calades de que va calades va como de una especie de de pasado con con tecnología futurista máquinas bueno os podría 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 tener algo de sentido calades aunque no parece que las carreras de coches sean algo inherente a la historia que nos cuenta calades desde luego y coria así que no salió y coria es uno de esos planos que no hemos revisitado nunca solamente se ha visitado una vez la vez que salió y coria leer of behemoths no me acuerdo el nombre en español de esa colección bueno pues y coria no tiene sentido que sea vale porque coria era pues como de un mundo tipo jurásico tipo prehistórico tipo monstruos dinosaurios y cosas así de ese estilo no hay criaturas tipo gotsilas y cosas así entonces no tendría sentido que fuese y coria al menos no me encaja en nada algo parecido podríamos decir de amonket amonket es un poco una especie de referencia a la cultura egipcia antigua no al egipto antiguo y nos referimos al egipto de las pirámides y eso no entonces los coches no pegan mucho y carreras de coches pues menos todavía máscaras de mercadia máscaras de mercadia es un poco la ambientación original de de magic de la época de saga de urza de tempest de los de planos no sé si mercadia es sinceramente no sé si es un plano cercano realmente a dominaria pero el estilo no es muy lejano en cuanto a estilo desde luego entonces mercadia es fantasía medieval o fantasía fantasía en general digamos en la cual pues quizás los coches no encajan demasiado aunque sí que es cierto que también es la época o relacionada con cosas como el viento ligero naves que vuelan cosas del estilo entonces bueno no lo veo que mercadia pueda ser pero tampoco habría que descartarlo la razón principal para que mercadia no tenga muchas posibilidades yo os diría que las dos con más posibilidades la que tiene más posibilidades sin duda es nueva capena yo creo que está claro que vamos a volver a nueva capena y la otra opción sería caladesh vale porque tiene mecánica tiene mecánica me refiero a artilugios mecánicos aunque sean fantasiosos va un poco pues eso de los tópteros y criaturas creadas artificialmente no con maquinarias quería decir pues yo veo nueva capena y calades quizás las que tienen más opciones no pero estamos hablando de todas aquellas colecciones que nunca han sido visitadas o revisitadas mercadia el problema que tiene mercadia es que es una colección muy poco querida por la comunidad uno de los mágica ha pasado varias crisis en su historia crisis de ir a desaparecer o de crisis financieras o de muy pocas ventas vale y una de las más graves que ha pasado fue precisamente la colección o el bloque de máscaras de mercadia no bueno pues en ese en ese caso no parece que sea la colección idónea a la cual volver y algo parecido pasa con ulgroza ulgroza es el plano en el cual transcurre la peor colección de la historia de magic que es homelands tierras natales por tanto es un plano muy poco querido muy poco pedido y al cual no tendría mucho sentido volver además también es fantasía clásica no parece que pueda haber coches ni mucho menos cargas de coches en un plano como ulgroza ulgroza que es el plano además de más de tierras natales homelands que es la peor colección de toda la historia de juegos es casi no se puede decir que algo sea objetivo cuando hablas de mejor o peor pero casi objetivo el decir que homelands es la peor colección de la historia de magic y fue otra de las graves crisis que sufrió el juego tuvieron que es decir tuvieron que crear máscaras máscaras de mercadia y tuvieron que crear homelands tierras natales porque se les había desbocado el nivel de poder de las cartas y lo bajaron muchísimo sobre todo en homelands sobre todo en ulgroza para un muchísimo nivel de poder y la gente casi deja de jugar a magic y casi muere hay dos momentos dos de los más claves serían estos dos que os acabo de comentar siguiente caso el caso de caldein caldein es una colección reciente reciente porque está salió cuando ya estaba mágica arena vale igual que calades o si no había salido calades cuando salió mágica arena era una de las colecciones que tenía mágica arena para de ser también de las nuevas no igual que no va capena y coria de hecho todas las colecciones que estoy o los planos de los que estoy hablando todos excepto mercadia y ulgroza y ahora hablaremos de alara son planos que son recientes no bueno caldein caldein tampoco tiene mucho sentido que vaya a salir porque caldein es el plano este tipo nórdico del frío la nieve los vikingos y ese tipo de cosas lo mismo no creo que los vikingos fuesen en coche y tampoco tendría mucho sentido que sea carreras de coches a lo mejor carreras de trineos pues puede pero de coches no de vehículos de motor pues no parece que vaya a cuadrar y luego por último tenemos alara el plano de alara es un plano muy muy popular muy querido fue el primer plano que nos introdujo las temáticas tricolores y como digo fue casi un cambio de paradigma en magic recuerdo perfectamente cuando salió alara serían muchísimas cartas muy fuertes cambió mucho el estilo de magic en esos años en ese año de alara esas tres colecciones de alara y y realmente es un plano muy querido al que podrían volver el problema de alara es que volvemos a que es una fantasía tradicional sin mecánicas sin artilugios mecánicos artefactos no parece que sea la colección idónea para ello no así que quizás no sea la colección que vaya a encajar en esto entonces bueno viendo de qué va el tema pues parece que las que tienen más papeletas más que nada por ambientación y por temática serían calades y nueva capena colecciones recientes de los últimos seis años ambas que no tienen todavía una revista no se han revisitado es una pena que no vayamos a revisitar pulgroza o mercadia posiblemente nunca se vayan a visitar porque son muy poco populares como se comentado alara sí que es muy popular y creo que es de 2007 no por ahí alara 2007-2008 una colección que tenía unos cuantos años no hemos revisitado y es muy querida la revisitaremos seguro pero no la van a revisitar en death race yo si les hay que apostar me da la sensación de que death race va a ser una colección que va a pasar sin pena ni gloria o sea es decir va a ser pues un poco como asesinatos en la mansión carloff una colección que no tiene mucho que ver con magic o forajidos de cruce de tronos que es del oeste películas del oeste del western que tampoco tiene mucho que ver con magic pues death race no tiene mucho que ver con magic la van a sacar a ver cómo funciona el producto y también pues por yo que sé por los fans que pueda haber de de death race o de wacky races o de fast and the furious que puedan pescar con esta colección entonces harán que encaje harán que tenga sentido luego las temáticas serán mejores o peores las mecánicas de las cartas eran mejores o peores pero damos yo creo que va a ser pues una excusa para probar cosas nuevas e introducirnos algo interesante en magic simplemente pero quería hablaros de esta colección porque realmente rompe bastante con él es de hecho yo creo que es la colección que más va a romper con lo que es magic con lo que es la magia del encuentro pero bueno veremos veremos qué es lo que pasa es lo quería ya ir trayendo aquí al canal así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego en el siguiente hasta luego